ESPN, 22 de junio de 2018, 6 y 27 Enforce India no están contentos con las sensaciones que dejaron las prácticas libres del día viernes. Las condiciones fueron determinantes con el viento jugando un papel protagónico en el renovado circuito Paul Ricard, que albergará el Gran Premio de Francia. No fue un viernes fácil para nosotros. No fue un viernes fácil para nosotros. No fue un viento representativo en la segunda práctica, confirmó el director operativo, Otmar Schaffnauer. Checo está consciente de que no tienen terreno firme en el cual apoyar el trabajo para la clasificación y la carrera. Pero es un trazado nuevo para todos y muchos otros equipos también sufrieron de algún inconveniente y uno que otro despiste. Perdimos un poco de tiempo de pista por la mañana así que nos hemos perdido información de cara a la carrera, especialmente con los neumáticos. Pese a los inconvenientes, me gustó el nuevo circuito, puntualizó el tapatío. No era muy positivo al respecto hasta el día de hoy, pero ahora que lo manejé, me gustó. El viento es un gran problema, cambió en ambas sesiones y tomó algo de tiempo a acostumbrarse. Tuve un par de despistes durante mis estints con blandas, pero no fui el único. Es difícil decir dónde estamos, pero nuestro objetivo mañana definitivamente es pelear por ser el mejor del resto. Para su compañero de equipo, Esteban Ocon, las sensaciones son mixtas, pues por una parte está contento en estar en su país, pero por otra, coincide en que el trabajo de hoy no fue suficiente. Hay mucho trabajo por hacer antes de decir que estoy feliz con el coche, en un circuito nuevo necesitas todas las vueltas posibles y sufrimos hoy un poco, nos hemos quedado con un montón de trabajo así que trataremos de ponernos a punto esta noche, remató Safnauer.